El concejal de Desarrollo Local, José Luis Zapata, ha informado hoy de la puesta en marcha del proyecto AB Fénix con el objetivo de mejorar la empleabilidad y la inserción de personas que se encuentran en situación de desempleo. Un proyecto que se va a poder realizar a través de una subvención de 120.000 euros de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha y a la que se ha adherido el Ayuntamiento. El proyecto se va a poder realizar a través de una subvención de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Castilla-La Mancha y a la que el Ayuntamiento se ha adherido. El presupuesto que nos es concedido es de 120.000 euros y podrán participar 120 personas. Las actuaciones se desarrollarán dentro de los dos próximos años y se intentará dar inserción a más de 100 personas poniendo especial atención en los colectivos con especial dificultad como jóvenes desempleados de larga duración, personas con exclusión social y personas con discapacidad. La inserción va orientada al mercado de trabajo ordinario en la empresa privada mediante formación personalizada dirigida a la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral. La inserción va orientada al mercado de trabajo ordinario mediante la realización de acciones de orientación, información e intermediación laboral. Con acciones concretas enfocadas a preparar el conocimiento personal en materia laboral, ampliar y mejorar los conocimientos de búsqueda de empleo, reforzar competencias informáticas, fortalecer las habilidades sociales y comunicativas, así como otras que vayan demandando los usuarios y que sean enmarcables dentro del programa, en el que es imprescindible ser perceptor de prestación o subsidio de desempleo para poder participar. Las personas que se beneficien de este proyecto de formación especializada podrán mejorar su empleabilidad de cara al acceso a un trabajo en la empresa privada, pudiendo llegar durante los próximos dos años a más de 100 familias de la localidad, dando un impulso a la economía y a su situación familiar. Para participar en el programa es imprescindible ser preceptor de la prestación o subsidio por desempleo. Las actuaciones se desarrollarán dentro de los dos próximos años y se intentará dar inserción a las más de 100 personas que se pueden incorporar a dicho programa, lo que supondrá llegar a más de 100 familias de la localidad, dando un impulso a la economía local y a la situación familiar de todas estas personas que se ven en una situación precaria por las circunstancias de la pandemia. Esta acción que hoy ponemos en marcha es un plan que va encaminado a favorecer el empleo de las personas dentro de la empresa privada. No va destinado a los planes de empleo de la Administración Pública ni del Ayuntamiento, sino que nos parece que es muy interesante y muy apropiado que nos estemos incentivando por parte de todas las Administraciones, centrando en dar salida a todas las personas que hay en desempleo y que se encuentran en el paro por esta situación que atravesamos. El concejal José Luis Zapata apunta que el Ayuntamiento cuenta con la Agencia de Colocación dentro de la Agencia de Desarrollo Local, mediante la que se ofrece un servicio completo y de referencia para los usuarios de la localidad y la comarca, ofreciendo un servicio integral a todo el que se encuentra en desempleo, ayudándole a aliviar la angustia, valorando su situación personal y aportando información y recursos. Nuestro Ayuntamiento cuenta con un servicio, que es la Agencia de Colocación, que se encuentra dentro de la Agencia de Desarrollo Local y queremos dar un servicio completo y de referencia para los usuarios de la localidad y de la comarca, dando un servicio integral a todo el que se encuentra en desempleo, ayudando a aliviar la angustia, valorar la situación personal y aportar información y recursos para la búsqueda activa de empleo.